Una investigación histórica en el Valle promete desmitificar al primero de sus paramilitares y a reivindicar a quienes lo denunciaron. Los 100 años de enfrentamientos a sangre y fuego entre liberales y conservadores terminó en la última guerra conocida como la violencia. ¡El Partido Liberal! El 9 de abril de 1948 fue asesinado el caudillo liberal Jorge Lézer Gaitán. ¡Mataron a Gaitán! El magnicidio originó un nuevo y sangriento choque en todo el país entre los partidos tradicionales. En el Valle del Cauca los conservadores recurrieron a sicarios de la época denominados pájaros. El más temido, León María Lozano, conocido como el cóndor, el más grande de los pájaros. En 1955 un grupo de nueve ciudadanos decidió denunciar a León María Lozano con una carta enviada al gobierno nacional. El cóndor se enteró y los persiguió. León María, quería preguntarle, ¿qué opina usted sobre los muertos que están apareciendo en la ciudad? Pues yo de eso no sé nada, señor Alvarado. La denuncia escrita de los nueve fue conocida como la carta suicida. ¿Acabar con quiénes? Son los liberales. Este documento es el tema central del libro La Carta Suicida de Tuluá, que esta semana lanzó el historiador y escritor Omar Franco Duque. Devolverle la memoria a los tulueños, porque es un capítulo de la historia de Tuluá, respetando en muchas oportunidades que a personas de edad me han acercado a manifestarme que deje las cosas como están. Durante cuatro años, Omar Franco investigó, recopiló testimonios, archivos fotográficos hasta hoy desconocidos y documentos que estuvieron ocultos y que desaparecieron de la historia del cóndor. El asesino a sueldo que aterrizó el centro del valle y de quien apenas se habían contado historias imaginarias en la obra del escritor Gustavo Álvarez García Sábal. Cóndores me entierran todos los días. García Sábal asintió que su trabajo fue una novela llena de ficción y exaltó con asombro que la obra de Franco fue el producto de una exhaustiva investigación. García Sábal le aportó a la historia el prólogo. Es una cuestión de principio. Omar Franco promete que su libro revivirá a partes de una historia que se congeló hace 59 años.